¡Vámonos! ¡Vámonos! Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita. Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita. Bueno, mi gente, ¿de dónde va? Comenzamos suavecito con las manos... Pa' alante, pa' alante, pa' arriba, pa' arriba. Pa' alante, pa' alante. Pa' alrápido, pa' arriba, ¡vámonos! Mueve la colita, mami, está rica Mueve la colita, mami, está rica Mueve la colita Mueve la colita, mami, está rica Mueve la colita, mami, está rica Mueve la colita Ok, mi gente, ahora continuamos Pero con los pies, para que mueren el esqueleto Izquierda, derecha Izquierda, derecha Mueve la colita, mami, está rica Mueve la colita, mami, está rica Mueve la colita, mami, está rica Mueve la colita, mueve la colita, mamita rica, mueve la colita. Bueno, mi gente, ya bailaron con la luz, bien. Ahora, repóndanme, ¿ok? ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y qué le hacen las sombras? Así, así. ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y qué le hacen las sombras? Así, así. ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y qué le hacen las sombras? Así, así. para mí para mí para mí para mí para mí y todo el mundo suavecito para abajo para abajo para abajo suavecito ahora relajaditos suavecito que voy para arriba 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 no 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 bueno